Vamos a continuar porque atención a esta noticia. Dice, el cártel de Sinaloa aportó millones de dólares a campaña de Adlo en 2006, según Anabel Hernández. Señor Magán, de nuevo los narcotraficantes liados con los líderes del cártel de Puebla. De nuevo, en este caso Adlo, hay indicios de que haya sido financiado por los narcos. Y es que se ve a la hora de hacer políticas, como tiene unas políticas muy lasas, casi de amigos, precisamente con el narco en México. Bueno, estamos hablando del 2006, que no estamos hablando de ahora, que estamos hablando de una de las primeras campañas que hizo el señor Adlo y que recogió el dinero un personaje que le convirtió en un hombre de confianza que era su chofer, el señor Nicolás Mollinedo. Esto es una investigación de ProPublica, un medio independiente y que lo hace público, como bien decías, Anabel, y que pone en evidencia que dicen que recibió entre 2 millones y 4 millones de dólares de la época del 2006, o sea, hace casi 18 años, el señor Adlo para la tal. O sea, los medios de comunicación progresistas del mundo occidental, que están permanentemente tirando piedras contra su propio Tejado, que es el de la libertad, ha puesto muy poco en foco el septenio del señor Adlo. En el septenio del señor Adlo han superado las muertes por violencia de todos los anteriores presidentes mexicanos. Y eso no lo dicen. Y los justifican ellos haciendo unas estadísticas absolutamente manipuladas. Se hacen trampas en el solitario. Totalmente. Eso por una parte. Y por otra parte, evidentemente, me permiten, las anécdotas personales son muy importantes, porque son aquellas que te son más cercanas. Hace una semana, por un motivo profesional, yo contraté a un equipo de técnicos, de cámaras, de profesionales de cámaras, y uno de ellos era un chaval de 40 años de México, de Guadalajara. Acababa de llegar de Guadalajara. Y le pregunté cómo estaba aquello. Y me dijo, Guadalajara, una de las grandes ciudades que este año tiene la Feria del Libro y que estamos invitados como país invitado para España, me dijo, cada vez se parece más, hablaba de Guadalajara, cada vez se parece más a un narcoestado. No se pueden imaginar el dinero que hay allí, me contó.